¿Qué balance puede hacer hasta ahora del debate? Bueno, está sobradamente acreditado a partir de los testimonios de los niños y niñas víctimas a través de la modalidad de camarajes, los niños no vienen a declarar, ya declararon en su momento y aquí se está reproduciendo y está sobradamente acreditado a través de los testigos directos de los develamientos de los menores, es decir, de los padres y de las madres que han visto la pena de sus hijos, que han visto la carga del trauma en sus hijos y que han visto y han sido testigos directos de cómo han contado sus hijos todo esto y hoy vienen a declararlo adelante de un tribunal que entiendo que está viendo con un máximo criterio de objetividad el caso y de imparcialidad que no fue lo que sucedió la vez pasada.